Para la gente necesitada, también así por medio de la niña Catalina Martínez, Money Money, la hija también de Don Dimas, y muchos suscriptores que se suman a esto, a este gran canal, para también apoyar a las personas. Y este tipo de personas así es como en realidad Dios bendice más. Porque si lo necesitan, son personas que ellos pues no trabajan, siempre tienen que estar postrados en una cama o en una silla. Así es que gracias a estos lindos suscriptores. Ya nosotros pues estamos ya cumpliendo en el apoyo, apoyando a Don Dimas. Hola, hola señores, miren que bonito este lugar donde nos trajo Juan Ramón, señores. Un buen restaurante, que bien, buenas tardes, buen provecho. Miren que bonito, ahí está la comida a la vista. Es una gran casona de estas casonas así, este, como antiguas se podría decir, pero restaurada. Aquí tenemos ya lo que uno puede pedir. Miren que rico. Qué delicioso. No, no sabíamos que estaba, que si estaba por acá, este bonito restaurante. Hay donde sentarse. Vamos a ver. Acá vamos a decirle a los muchachos que vengan a pedir su comida. Buenas tardes. ¿Qué me tienen de bueno este día? ¿De todo? De todo. Eso. Hay que me calzada, polito exado, batizado, batizado. Sopita de pollo. Sopita de pollo. Y la sopita de pollo lleva, lleva pollo. Lleva pollo y lleva menos. La porción de pollito. Sí. Ok. Ok. Bueno. ¿Qué van a querer, señores? Gato, ya habla. Pollo rostizado, carne guisada, pollo guisado. Pollo dice que quiere este muchacho, Juan. Pollo para Juan. Vaya, pollito con arroz. Con arroz, Juan. Hablarle, si polvo con arroz quiere el muchacho. Vaya. Vaya, 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 vaya, vaya. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya. Es el mero pimentón. Vaya, vaya. 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 Blanca Molina. Saludos, saludos. Muy buenas tardes, Blanca Molina. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, Helen? Blanca Molina. Saluditos, saluditos. Muchas bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Qué bueno. Qué bendición. Gracias, gracias, gracias. Lea, Ronald dice. Vamos a ver a Ronald. ¿Qué dice? Ronald, saluditos. Ronald, vamos a ver. No lo veo. Bueno, ya vamos a ver. Es que como no lo he traído yo. Juana Castro, saludos. Gracias. Este pechuga con arroz. No, este es este muchacho. Serían, somos cinco o seis platos. Sí, seis platos. Ana María Romero, saludos, saludos, Ana María. Ronald, a pesar de la niña Catalina y a todos, bendiciones. Dice, bueno, gracias, Ronald, saludos. Saluditos, Ronald. Saluditos, my friend. Bueno, bueno, muchas gracias por tu bendición. Dice, ah, 20. Vamos a ver. Ahí le da algo al señor de mi parte, Dimas. Bendiciones. Gracias, Ronald. Gracias, gracias. Perfecto. Ahí se lo damos, Ronald, por supuesto. Ahí se lo vamos a entregar a Ronald. No hay problema. Gatita, saludos, saludos. Disculpe, don Dimas. ¿Qué le pasó al hermano de Tiroloco? Ya vamos a explicar, Gatita. Siete tiempos. Saluditos, saluditos. Sí, es que él prácticamente le sucedió lo que le pasó a Tilín. Así es. Prácticamente algo así. Bueno, ahorita lo podemos contar, ¿verdad? Mientras no sirve. Sí, pero él andaba como fue a San Martín, dicen. En San Martín andaba buscando trabajo. Y ahí algunos amigos o bolos por ahí lo golpearon todo. O gente así, vaga, ¿verdad? Delincuentes, pues. Lo golpearon, lo agarraron y lo penquearon todo. Ya lo va a contar él. Ya lo va a contar él. Coman primero, dice Jennifer. Gracias, gracias. Rosalina Quijada. Saludos, saludos. Disculpe, don Dimas. Bueno, gracias, gracias. Ya estamos acá. Y ya vamos a contarles la historia. Le vamos a preguntar a él. Por favor. Vaya, a mí me da una sopa. Oiga, sopa de gallina. ¿De pollo? Vaya, una sopa de pollo me da ahí. Este picadito de verdura con pollo. Vaya, José Milker, que va a pedir. Sí, sí. Lo van a llevar a la mesa, dicen, pero. Vamos a pedir también, va, primero. Me gustaría enfocar lo que es la parte de la cocina. Miren, tiene rostizadora. Tiene una gran cocina. Ahí están las joyas. Pero si ya, lo que pidan. Ya lo pidieron, ya no pueden estar. ¿Usted para pedir? Vale. Yo me equipado. ¿Vale, usted viste? ¿Qué le pasó a la rostra? ¿Aguacate? ¿Qué le pasó a la rostra? ¿Pero a la rostra? Sí, le ponen a la rostra. Sí, le ponen a la rostra. Sí, le ponen a la rostra. ¿A quién, hija? José Martínez, saludos, saludos. Regálenme agua. Ya, ya, a él, a él, ya le estamos llevando la comidita. Ya, ya, ya se la tienen acá. Bueno, entonces a mí me da una sopa también, señor. Ahí me la llevan allá. ¿Cómo no? Bueno. Ya me la llevan. Gracias. Ahí me ponen curtiditos, chilitos, jalapeños. Sí, de verdad. Bueno. Bonito lugar donde ya conoce Juan Ramón. Bonito. Miren que... A él le están lavando. La tía Chona, ¿no? Sí, dijo. La tía Chona, sí. Sí. ¿Qué es la tía Chona? Ajá, para que sí. Ya le fueron a lavar las manos. ¿Después no va a cobrar? ¿O antes? No, no, es de él. Sí. No, después... Ok, ok, ok. La tía Chona. La tía Chona. Tía Chona. Ah, ok. Ah, su tía. Ah, de veras. Bueno, qué bien. Sí, es la tía de veras. Mire, si no hubiera ido a saludar para que nos haga... Para que nos haga... Vamos, vamos a saludar. Vaya, vaya, llévenla a... ¿A que la vayan a saludar? Bueno, espérenme que aquí no quiero pasarme para este lado. No sé si me va a salir el copyright con el... Con el... Con el... Es probable que me salga. ¿Por qué no nos vamos por aquí adentro? Vaya, vaya adentro. Aquí está, está bonita. Vaya, aquí es otra cosa. Aquí está más fresquito, señores. Aquí está bien fresquito. Ajá, pues linda. Pues sí. Taba... Qué bonito este lugar, señores. Hemos descubierto un lugar muy, muy, muy bonito. Qué fresco. Sí. Ah, claro. Ya. Y zapatitos rotos, dicen acá. Haylen, yo tengo un vecino que tiene como unos 25 años. Te voy a regalar una, dice Morena. También con cuidado, no se les vaya a romper los zapatos, dice Jordan. Buen provecho, dice Blanca Molina. Qué tal, qué bonito lugar donde nos trajo Juan Ramón. Juan Ramón. Vaya, ya sabe dónde... Ella es mi tía, se llama Concepción, pero con cariño nos decimos Conchita. 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 Bonito. ¿Y cuánto tiempo tiene este restaurante aquí? Desde antes de la guerra, creo. Me imagino que la casa está modificada, porque me imagino que haber sido acá una casa de esas... Antiguas. Antiguas. Ajá, sí, sí. Ese estilo tiene y acá, bien fresco, el palito de mango da una frescura riquísima, ¿no? Claro, claro, ella es mi tía. Su tía, vaya que nos alegra, ¿verdad? Es hermana de... No, 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 de ella ya este, ¿cómo se llama? De ella ya lejano, eh. Que la tía había hecho descuento, ¿no? La tía había hecho descuento, ¿no? Sí, perdieron, mojido. Qué lindo comer alrededor de tanta naturaleza, aire puro, dice. Siete tiempos, Apóstol Pablo, el bóxer no va en la cabeza, dice. Es que a lo mejor lo trajimos de allá de la tiendona, de Alan Bulto, a este don Pablito. Este Pablito, vengas aquí, ven. Allí, Pablito. Este Pablito, el solo, el solo, el margina este Pablito. Este Pablito no lo deje solo. Hombre, Pablito. Venga, ahí, vamos a poner todo. José Martínez, ¿cómo estamos? José Martínez, saluditos. Ahí puede ser la oración donde... Excelente, ya cuando tengamos la comida. Aprovecho en sus sagrados alimentos, dice Jordan. Saludos, Jordan. Gracias, Jordan. Vamos a ver si no he saludado a alguien por acá, porque... Ah, bueno, acá le tengo, le voy a entregar, de parte de... De... Ronald. Ronald. Ronald, Ronald, Ronald. Le vamos a entregar acá, ya las entregas aquí. Ya lo pago, y yo como les digo, yo no tengo cómo pagarle todo a Ronald. Me llega, me llega. A Catalina, a todos los que me dicen, yo no tengo cómo pagarle. Yo no lo conozco. Pero llore de verdad, llore de verdad. Yo lo cuyo. Este es Viste de Res. Vaya, vaya. Viste de Res. Viste de Res. Después va, ahorita a comer, va, verdad. Después, vamos a quedar pendientes con las entregas ahorita, con la entrega de... Ay, ¿y esto de quién es? Bueno, amigo. Pero, pero mire, llore de verdad. Ya vamos a llorar de verdad. Ya vamos a llorar de verdad. Ya vamos a llorar de verdad. Que es verdad, que yo... Está bueno, está bueno. Yo siento mi corazón grande por lo que ha hecho la niña Catalina conmigo. Lo importante es que te sientas feliz. Amén. Queremos que te sientas feliz. Amén. Yo me siento no triste, yo me siento feliz. Feliz de la vida. Vamos a hacer la oración. Sí. Feliz. Lo han venido todos todavía. Ah, vamos. Vamos a esperar mis sopones. Pues, el sopón de gallina. Buen provecho, dice Rosalina Quijada. Gracias, Rosalina. Lleve a Ringo y... Él sí llora hasta por los demás, dice Rosalina. Ella es mi tía. Ella es mi tía. Ah, bueno, bueno, tal vez le hacen. Sí, hubiéramos ido. Ajá. Sí, en mis días. Ahí vamos a decir que aquí andamos al sobrino. Sí. Ajá. ¿Y qué le dijo? Aquí andamos a Juan Racón. Ajá. A Pablito le ve preocupación, dice. A mi gatito, le da igual un plato grande, un pequeño, dice. A Mil Carpay, dice. Igual a querer. Hasta los bigotes que va a ser hoy, dice. Tiene tiempo. Helen, Helen, dice. Arlen Linares. No, Helen. No, Helen. Chimito. Chimito. Yo voy a recibir muchas bendiciones, Lina. Sí. Lina Catalina, por este santo alimento que vamos a... Esta, la comida es de parte de Jennifer Martínez. Ah, bien, Jennifer Martínez. Ah, bien, Jennifer Martínez. Ah, bien, Jennifer Martínez, a la que era donde Dima. Era de Katy también, pero se incorporó Jennifer para ayudar, dice, a la obra. Yo no pagué ni a Jennifer. Gracias, hija, gracias. Gracias, Linares. Gracias, Linares. Gracias, Linares. Gracias, Linares. Gracias, Linares, por lo que vamos a... Buen provecho a todos, dice Catalina Martínez. Yo no pagué ni a Catalina Martínez, bendicione a usted también. Vamos a hacer la oración. Háganlo, porque ya tiene hambre. Y nos dañe a la oración, Señor, que você canta en la tierra, como el cielo, como todo. Y nos dañe a cada día, perdónenme mucho, conventa, como todos, conmigo, 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 conmigo. bueno gracias gracias porque me castiga el salvador dice jelen bendiciones y más dice domica domi calderón gracias gracias igualmente guays guays al guay este o que no lleva al guay este el catalán mire qué rico van a comer el gato le gusta el la carne guisada carne guisada a mírcal país se va a comer carne guisada aquí el bistec es cierto rico está buen provecho para todos dice el barrio gracias a ti estamos de la tía disfrutando de los santos alimentos esta tarde me ha traído a dar un paseo aquí al pueblo y y y y y y y y y pero no 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 si que no perdón estas casas han sufrido la guerra la guerra y ahí donde nosotros hasta cayó una una bomba de de la pg7 de los que tenían los mdc allá abajo mmm que rico porque no le echan cree que no se le cae cuidado con su salud y ahorita pasemos acá pásenle a la reinita estos son sopones sopones rico bueno gracias tres frescos y uno me gusta muy bonito lugar muy bonito lugar donde nos trajo si en el mercado allí hay un gran solar una gran calera pero aquí está lindo no sabíamos de este bonito lugar si ah man tres veces leí chica 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 Gracias, muchas gracias. Da hambriento el chile. Pero me alegra donde me gusta. Donde hemos venido. Si. Aquí está bien poblado de árbol. Es rica la sopa porque lleva bastante verdura. Y es plato grande. Ni se imaginaba a Don Dima. Para el otro año. Que vaya a El Salvador. Me gustaría visitar ese lugar. Dice Rosalina Quijada. Bueno. Está muy bonito acá. Es en el Guayabal. Muy bonito, muy bonito. Cuando están las fiestas. Se pone más bonito. En diciembre. Ya me dio hambre. Voy a ver que tengo en mi refri. En San José Guayabal. Gracias. No ha parecido fíjera. No ha parecido? De verdad que es un espaldito ahí. ¿Te ha gustado la sopa, don Dima? ¿Te ha gustado la sopa, don Dima? ¡Sí! ¡Sí! ¡Riquísima! ¿Y esto es fresco? Buenas tortillas, estas son tortillas y son calidad ¿Quién le está diciendo, don Dima, que alguien que la traiga aquí a comer? Sí, 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 ya están preguntando, sí, ya Es que es muy bonito el lugar ¿Ves que sí? Bien fresco Sí Dima, se comen un postre por ahí también Bueno Jennifer, vamos a ver si hay porque aquí no vemos nada de eso Ya vamos a ver, Carlos López es un pueblito muy bonito Yo crecí hasta la edad de 8 años allí Sí, iba a la escuela, dice Carlos López Ah, bueno, bueno, excelente Pregúntale a cuál escuela iba Si a la parroquial o a la unificada Dice, dice, ¿cuál escuela? Dice Juan Ramón, Carlos A la parroquial o a la unificada Ajá, ya Román no va a contestar Gracias, gracias Helen Buen provecho a todos Gracias Ah, cuéntanos Juan Ramón, ¿cómo fue? Dimas Cuéntanos ¿Qué manda? ¿Cómo fue que te sucedió el problema? ¿El accidente? Ah, andaba trabajando en San Martín Busteando Ya Entonces, cuando iba con una carga No me pide y me atropelló un carro Entonces, quedé inconsciente Ah, un carro fue Un carro Quedé inconsciente Y una tía que vive en Altavista Que llama Leonor Un muchacho que ya falleció Él le avisó a ella No sé cómo le avisó Que me habían atropellado un vehículo Y él le avisó a mi tía Que me fueran a recoger Ya de ahí me llevaron para Para el hospital Rosales Allá me estuvieron He pasado Dos meses en coma Dos o un mes y medio en coma Y yo no sabía dónde estaba Ahora, últimamente Me llevaron el año pasado En noviembre Me llevaron al hospital El Salvador Primero con usted Y después al hospital El Salvador Porque tenía Me encontraron flema en los pulmones Juan y Ramón ¿Usted no se acuerda Desde el momento del accidente Hasta cierta fecha? No, que sí ¿Para nada? No ¿Hasta que despertó? Hasta que desperté en el hospital ¿No se acuerda Cuando le hacían las operaciones? No, no Para que no me mentí No, para que no me mentí Estaba inconsciente A lo mejor Juan Ramón estaba inconsciente Pero respiraba Y movía a sus miembros Es que me hallaron Caudos de sangre en la cabeza Pero a lo mejor Él respiraba O sea Reaccionaba Y Tilín no reaccionó nunca Por lo menos el daño de él Puede decir que tuvo un mes y medio ¿Tilín o dos? ¿O dos? Que también tenía La operación en la cabeza ¿O qué era? Caí dos meses Dos meses y medio Pero esperaré una cosa Que le den una cabeza No 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 Dos meses y medio El que se ponen Toma Sí Una pierna Digo mismo Oye la foto A la mamita A ver Me contó Me contó El pirológico Me contó Él estaba en el hospital Estaba disimulado A la doctora Ajá Pero no No El esposo de los pitufinos No Sí Ah No El papá Ah Papá Ah A dos Pues En el hospital Esquilen todas Y el otro ¿O el otro o el otro? Ah Mira Y el que ya leí Leí El pasar en los filhos Cuando la entrevistaron Le dije ¿Qué hay que leí Leí un video Yo lo estaba Leí Leí Que una vez Que una vez Que leí 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 Unas piedras Peñales Pero el amor La estaba bromeando Y el que leí ¿Qué hay que leí Son como seis picados. Bien temprado. Uno, dos, tres, no va. ¿Te imaginabas donde iba a caer? ¿Qué es el tema? ¿Le ha gustado? Yo tengo que ver que yo tengo a la persona que dice. Es el nombre de Buenas Piedras, el que comenzó a llegar ahí. Y digo, voy a vacilar a los que no se echa. Y después yo con la comida de la Perdera. No muy... ¿Qué es? Como le cantamos a la canción. ¡Mueve la máquina! ¡Mueve la máquina! Para Rocky, para Rocky. Para Rocky. A Rocky quería decir lo loco que lo quiere a él. Muchos de él también. O Rambo, Rambo, como que leen... No, Rocky es el pelo de un Dima. Sí, mamá. Es la mascota de Dima. El tipo de tipo de tipo de tipo. Ahí está. No, pero ahí... Mi respeto y mis disculpas, verdad? Para el suscriptor. Sí. Que así le dicen. Ay, no lo hago, no lo hacemos por ningún, verdad? Sí. Así se llama. También. Me gusta lo que dice la camisa de Don Pablo. Dice... Oh, oigan. Ajá. Gata. Fue tirado. Exonerado. Expirado. Cierto, Morena. Tienes razón lo que dice. Carlos López, la unificada, pero yo soy la esposa de Carlos López y vivía en la finca. El local era una finca, dice, del expresidente Julio Adalberto Rivera, dice. En Montespeque. En los años 60 y 70. En Montespeque vivía. Por aquí cerca. Aquí. En este lado, Montespeque. En 68, May. Ya. Y 74 conectados. Bueno, pues ahí ustedes pueden ver, verdad? Él dice que ella es... Soy la esposa de Carlos López. ¿Conoció a Carlos López? Me acuerdo un poco. Es de, de diablo y del cocal. Mhmm. Yo como, ya se hace ación y ya no me acuerdo aún. Jeje, Helen. Jje, Helen. Retirado no espirado. Este Helen, mala. Malísimo. Pero, Fernando. Retirado no espirado. Jjeje, Helen. Jjeje. Jjeje. gracias que no se le ponga alguna que diga que no me diga que no me diga que no me diga don pablito hoy por sopita porque no andaba las placas la que hubiera pedido carniola chupadito le tocan no va, no es lo mismo a tragadito lo hace solo a tolitos dice, maicenas y yo como tortilla tostada y hay unos que no pueden perder ni comer nada provecho todo dice carlos lópez, gracias, gracias carlos, gracias por tu like, gracias por tu like josecito dijiste que ya quería mucho a don pablito por el trabajador gracias por este saludo gracias david tinera, gracias david tinera, gracias saludo al hombre más honesto que hay en este mundo dice ronald el honrado ahí está sincero, honesto, sincero, sincero, guapo, huevón jajaja, así le ponen no, pero no, no, pablito nos ha demostrado que no, 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 va pablito, eso sí que no yo le dan cuenta y como cipote va mira, don pablo y como cipote va ya le pudo leer los mensajes, le va a dar cuenta que le quiere majar al gatito jajaja y como cipote va, don pablito